El escándalo de Frida Sofía y su abuelo Enrique Guzmán parece no tener fin y es otro, de los frentes que la hija de Alejandra Guzmán abrió en contra de su familia materna. Frida Sofía publicó una fotografía en las redes sociales y eso fue suficiente para desatar insultos y descalificaciones, pero cuando ella dijo viejo morboso y cochino todo se descontroló. Frida Sofía y Enrique Guzmán El pleito de Frida Sofía con su madre acaparó los reflectores de los medios, de espectáculos, pues ella se dedicaba a atacar a la figura de su madre por todos lados. Sin embargo, en medio de ese pleito, Enrique Guzmán intentó mediar para que madre e hija se reconciliaran, lo cual fue un grave error. Enrique Guzmán se topó con el lado más necio y soberbio de, quien terminó por exhibir sus conversaciones en las redes sociales. Lo anterior molestó al cantante y desde ahí inició otro frente de batalla para la hija, de Alejandra Guzmán que incluye a Michelle Salas, Silvia Pasquel y su propia madre. Frida Sofía responde a descalificaciones de Enrique Guzmán Enrique Guzmán asistió como invitado a un programa en vivo y ahí habló de si se depilaba o no la zona íntima de su cuerpo. La joven no dudó en reaccionar a lo que su abuelo dijo y lo calificó como un viejo morboso, pues según ella no es la primera vez que habla de su zona íntima. Ahora dice que no quiere más escándalos con la familia de su madre, pues esto le ha generado un gran daño emocional. A parecer, la batalla de declaraciones está lejos de terminar y habrá que ver, que dice el papá de Alejandra ante este nuevo calificativo de su nieta. Con información de YouTube, La Verdad y Radio, Fórmula Portada, Instagram arroba y FridaG Interiores, Instagram arroba y FridaG. ¡Suscríbete al canal!